La profesionalización del trabajo ejercido por autoridades y representantes ha sido a lo largo de las últimas dos décadas un clamor de la sociedad que requiere de la prestación de servicios eficaces, así como de sensibilidad de la clase gobernante. Es una constante que a mayor profesionalización en el servicio público, mejores son las condiciones en las que se desenvuelve, al tiempo que se eliminan aspectos como ineficacia, opacidad y corrupción en sus distintas escalas. Se crearon los seis centros de estudios especializados en la Cámara de Diputados como coadyuvantes en el ejercicio del cargo legislativo, para que desde la perspectiva académica y con rigor metodológico y de investigación, los proyectos legislativos contaran con el soporte y la opinión de expertos en la materia, lo que le otorga una solidez al trabajo legislativo nunca antes vista en términos de la precisión técnica y la especialización de nuestro trabajo en este recinto. Con la evolución y dinámica plural de este Congreso se vuelve fundamental que las y los legisladores no solamente contemos con un cuerpo de apoyo especializado y constituido por estos centros de estudio, sino también contemos internamente con una sociedad del conocimiento especializado y focalizado en nuestra labor legislativa, lo anterior sin pretender suplantar la labor de las universidades, centros e institutos tecnológicos en cada rubro. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias considera loable la propuesta de los diputados César Octavio Camacho Quirós y Braulomario Guerra Urbiola, con el propósito de crear la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario, la cual funcionará como plataforma de fortalecimiento, preparación y actualización profesional para legisladores y servidores públicos de esta Cámara de Diputados. Se trata de una Academia de Gobierno que se incorpore a la vida legislativa diaria de esta soberanía a través de la búsqueda de las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de eficiencia parlamentaria, técnica legislativa y mecanismos procedimentales que catalicen el desahogo de los vitales asuntos que están por legislarse. Esta Comisión Dictaminadora considera conveniente la adición al artículo 283, numeral 3, en el sentido de adscribir esta Academia al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, pues es en dicho espacio académico legislativo en donde resulta más fructífera la formación de cuadros y personal parlamentario. Igualmente, consideramos que ese Centro de Estudios es el idóneo para vincular a esta Cámara con organismos de la sociedad civil en materia y con las instituciones de educación superior con el objeto de formar un ecosistema de profesionalización legislativa y de gobierno en nuestro país. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, al que dicha Academia quedaría adscrito, está por cumplir su mayoría de edad. En su momento, se previó su existencia como principal centro de investigaciones en las materias parlamentaria y jurídica de la Cámara de Diputados. Se constituyó entonces en un órgano de apoyo técnico institucional para generar y proveer información y conocimientos especializados para las legisladoras y los legisladores, para sus comisiones legislativas, siendo el centro de estudio más apropiado jurídica y teleológicamente para tener a su cargo la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario que nos trae a esta tribuna. Cabe señalar que la Academia de Gobierno vendrá a sumarse al cúmulo de acciones e instituciones con las que cuentan otros poderes de la Unión, como el judicial, que cuenta con la Escuela Judicial en el Instituto de la Judicatura Federal, la cual ha permitido la formación de funcionarios en la carrera judicial. Podemos afirmar que este dictamen que crea la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario no duplicaría funciones con ninguno de los centros de estudios, al tiempo que se fortalece el trabajo de investigación y principalmente la formación de profesionales en el ámbito legislativo a través de la creación de cuadros y perfiles especializados en la labor legislativa y la labor de gobierno. Desde luego, esta Academia no sólo será de utilidad para las y los diputados, también lo será para aquellos colaboradores, técnicos legislativos y asesores que a la par de nuestro como legisladores, día a día realizan trabajo legislativo junto con nosotros. La legislación es un arte que no debe ser tomado a la ligera o como trabajo pasajero. Debe de contar con la habilidad, talento, sensibilidad y creatividad en la aplicación de reglas y métodos. Por ello, la labor legislativa no puede limitar sus fuentes de información en esta era digital, por lo que resulta indispensable que para una mayor profundidad en los trabajos que se realicen, contemos con la mayor cantidad de expertos y áreas especializadas en la técnica del trabajo que desempeñamos en beneficio de nuestros representados. Enhorabuena por la creación de esta Academia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Triana. Gracias.